Tú eres la trampa, tú tienes una relación con él, eso fue algo esporádico, tú no sabías que estaba casado y recién te has enterado después de Lampay, ¿qué ha pasado? Bueno, primero yo he venido a aclarar este tema, porque me incomoda mucho definitivamente que la gente me ponga calificativos sin saber la realidad de las cosas, ¿no? A Hamilton lo conozco hace más o menos un año y medio, un tiempo atrás, fuimos muy buenos amigos, somos buenos amigos y fue creciendo pues el amor y tengo ahora una relación con él. O sea, es una relación, ¿no es un Lampay que un día de manera... Mira, para nada, en lo absoluto, mi relación empieza porque él me dijo que está separado y él me dice que está separado y yo confío en lo que él me dice realmente. Pero si lo has visto el 28 de noviembre. Está claro, lo que pasa es que en esa fecha, bueno, él juramentó y quiso que esté su hija. Pero estaba su esposa. Bueno, en todo caso, esa pregunta yo creo que se la tendrían que hacer a él, ¿no? ¿Pero a quién le preguntaste eso? Claro, o sea, él a mí me... ya me dijo las cosas que han pasado. Pero tú le dijiste por qué fuiste con tu esposa, mira, es una chica joven, guapa. Tú le dijiste por qué has sido con tu esposa esta juramentación. No, 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 para nada, tampoco le dije, oye, ¿por qué? No, para nada, al contrario. Yo sabía incluso, o sea, no... No fue una cosa que me sorprendió, porque sabía que iba a ir la bebé, pero obviamente sabía que iba a ir la bebita y... O sea, ¿cuántos años de casados tienen? Ellos tienen poco tiempo de casados. Bueno, yo creo que esas preguntas, como te digo, se las tendrían que hacer ustedes. Ya, bueno, pero tú, ¿cuándo se empezó tu relación? Hace cuatro meses, dices. Claro, cuatro meses. Pero la mayoría de hombres son los mentirosos, y juran y rejuran que están separados, pero no lo están. Bueno, yo como te digo, es lo que él... ¿Y tú le has creído? Yo sí le creo en realidad. ¿Por qué? Creo en lo que él me dice. ¿Por qué? Porque sus horarios, tú lo puedes llamar a cualquier hora de la noche, él te contesta. Yo tengo muy buena comunicación con él. O sea, lo puedes llamar, por ejemplo, a las doce de la noche y él te contesta, desde su casa, desde su cama. Seguro que sí. ¿Y dónde te dice él que vive? En su casa, obviamente, ¿no? ¿Pero en la casa con su mujer? Mira, yo como te digo, yo aquí he venido a aclarar una situación. Está bien, pero tú como mujer que te respetas, tienes que saber. Sí, lógicamente, yo lo sé y eso queda para mí. O sea, yo he venido a aclarar el tema de que no soy la trampa. Yo tengo una relación con él porque él me dice en todo momento que está separado. ¿Y ahí tú le crees? Por supuesto que le creo. ¿Y tú sabes dónde vive? ¿Qué te ha dicho? ¿Dónde vive? Sí, yo no sé dónde vive. Yo lo sé. O sea, ¿vive con su esposa? Mira, yo como te digo... ¿O te ha hecho...? No, no, no. Porque te puede decir, mira, yo vivo en la misma casa con mi esposa, pero en habitaciones separadas. No soy una niñita tampoco para creer en cuentos, ¿no? Definitivamente al comienzo en un momento entraron mis dudas, pero después me fui dando... ¿Y qué hiciste para averiguar? Es que no voy a estar tampoco yéndome a averiguar o qué sé yo, no sé... Pero se trata de un hombre casado, antes de salir con él y de tener una relación... Por eso te digo, yo confío en él, de repente, no sé, es el amor lo que me tiene cegando, no sé, pero yo confío en él y creo lo que él me dice, ¿no? Sí, pero... Yo igual, mira, yo definitivamente no quiero en realidad... ¿Y no estás pasando por tonta? No, nunca he sido tonta, nunca he sido la otra, nunca he sido la amante de nadie. Yo soy una mujer que trabaja desde muy chiquita, he luchado siempre por salir adelante, por crecer, y no quiero en realidad que esas cosas distraigan mis proyectos personales, mis proyectos laborales, ¿no? Bueno, lo sé, tienes... Yo sigo trabajando, yo sigo adelante... Tienen muy buenos proyectos personales, pero sin embargo, tú has ido a la palestra actualmente por esta relación y por este amparo. Mira, en caso fuera que me estuvieran tomando el pelo de tonta, yo me daré cuenta, igual yo continuaré, yo seguiré adelante. ¿Con él? Porque, no, yo te digo, sin caso fuera lo que... Pero yo digo, si alguien me dice que está separado y tiene además una bebé muy chiquita, o sea, y luego lo ves a él, el día oficial donde juramenta, donde hay cámaras y todo, luciendo a su esposa, entonces no te sientes como mujer, no te sientes mal. Pero es que es una bebé y la bebé no va a ir caminando sola tampoco, mira, yo creo que esas explicaciones las debería dar él mismo, así como de repente los periodistas me abordan, o sea, a mí, pero si ustedes quieren... Pero él hasta ahora no ha salido a decir nada, se ha callado. Pero es que nadie le ha preguntado nada, o sea, él no va a ir tocando las cartas tampoco. ¿Tú has visto con él? ¿Te sigues viendo con él? Yo estoy con él, yo tengo una relación con él. ¿Duermes con él todos los días? Bueno, no convivimos todavía, pero yo sigo con él, mi relación sigue, y esas cosas a mí en realidad me hacen más fuerte. Pero no está divorciado. O sea, a mí nada todavía, a mí nada me va a derrumbar ni nada. ¿Qué crees que pensaría, pero, qué crees que pensaría su esposa con una niñita chiquita, que él esté siendo empayado con otra mujer? Debe ser bastante doloroso para ella, ¿verdad? Dependiendo, dependiendo, porque si están, bueno, están separados y están separados, o sea, tampoco tienen... ¿Y hace cuánto tiempo están separados? Mira, yo, la verdad, yo no quiero más entrar en detalles, porque hay mucha gente detrás de todo esto, que seguro también debe estar afectada, ¿no? Pero tú estás saliendo a hablar y a decir... Sí, yo he venido a aclarar, y yo se lo dije a producción antes de venir, ¿no? Que yo voy a venir a aclarar el tema, que si estoy o no con él, perfecto. Yo estoy diciendo que estoy con él, y yo más detalles no te puedo dar sobre él. ¿Y qué tal si mañana sale él a decir que no, que él está casado? ¿Y qué tal si sale el esposo a mañana o pasado a decir, no, él sigue durmiendo conmigo, sigue en mi casa? ¿Qué te podría decir yo en qué sé? ¿Quedarías como una trampa? Bueno, no como una trampa, porque nunca he sido la trampa. ¿Cómo sabes? ¿Cómo puedes estar tan segura de eso? Él, lo que pasa es que, como te digo, confío en él, y... Pero tú dices que no eres ninguna tonta, ni una niña, y tampoco estoy para aventurillas, ni nada, ni cosas así, o sea... ¿Y si él te ha tomado como una aventurilla? Bueno, en su conciencia es que era igual, a mí no me va como te digo nada, me va a derrumbar, yo voy a seguir adelante, sea lo que sea. Pero cuando tú lo conociste, ¿sabías que estaba casado? Claro. Sabía que estaba casado, pero igual... ¿Y tú eres casada? Yo soy separada igual, como el... bueno... ¿O sea, estás divorciada? Estoy divorciada con mi papá y mi hija. ¿Sí? ¿Con un señor José Rodríguez? Sí. ¿O sea, sigues casada con él? No, yo estoy divorciada. O sea, ¿tienes tus papeles de divorcio? Tengo mis papeles de divorcio. Sí. Bueno, muy bien, entonces, ¿quiere esto decir que tú dices que eres la enamorada oficial del jugador? Bueno, yo estoy aclarando el tema que yo sí tengo una relación con él. Claro, o sea, que eso es decir que yo tengo una relación con él. No, y porque él me dice y me he dicho que está separado. Es eso, ¿no? Igual yo sigo... yo soy tranquila, de verdad, porque no le he hecho daño a nadie. Sé que no le he quitado nada a nadie. ¿Tu ex esposa ya sabe de esta nueva relación? Claro, por supuesto, él sabe. Y desde un comienzo él lo sabía, ¿no? Bueno, habrá que esperar a que el jugador de la selección habla y responda sobre esto, porque uno no puede tener una esposa y una persona aparte, ¿no?